Nueva York, el expresidente hondureño Rafael Leonardo Callejas, uno de los acusados dentro del caso de corrupción de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, salió en libertad este jueves tras pagar una fianza de 4 millones de dólares. El juez federal en Nueva York dispuso el monto de la fianza tras una audiencia. Callejas, miembro de la Comisión de Televisión y Mercadotecnia de la FIFA, se había declarado inocente el martes de los cargos de asociación delictuosa y fraude electrónico por su presunta participación en la trama de sobornos por los derechos de transmisión y organización de partidos de las eliminatorias mundiales y otros torneos. Su abogado declinó a hablar con la prensa el martes. Callejas gobernó Honduras entre 1990 y 1994 y fue presidente de la Federación Hondureña de Fútbol entre el 2000 y 2015. Figuró dentro de un grupo de 16 nuevos acusados entre dirigentes de fútbol en Centro y Sudamérica, señalados en una causa presentada a inicio del mes. Los fiscales estadounidenses acusaron a otros 14, incluyendo 7 altos cargos de la FIFA en mayo. Callejas Libre, bajo fianza. Hondureña de Noticias, Giovanni Sierma.